¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy lo que nos pusimos a coger fue mármol blanco. A ver si hago un video pronto hablando de las propiedades. Que tengo esto aquí lleno. Estuve cogiendo ya el par de ellos. Ya saben que después esto lo utilizo para los rituales. Y después esto que parecen cotufas. Que en verdad es coral. Y nada, disfrutando de aquí del día. Y decirles que un poco salgo un video nuevo. Que va a ser un poco más largo que los otros. Y un formato un poco diferente. Pero eso, espero que sea bien recibido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Compartir el ratito hasta aquí con ustedes. Y decirles eso. Que en estos próximos días. Ya estará subido ahí el video. Que tengo que darle un poquito de edición. Que saben que yo no suelo editar los videos. Pero voy a empezar ahora. A ir el par de sitios y irse los mostrando. Así que nos vemos pronto en el canal. Muchas gracias a todos. Y por si no nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Y después a veces voy a bañarme en el sitio ese que ven ahí. Que tiene una piscina increíble. Y que todo el que sea de Tenerife o cerca. Si viene aquí. Que sepa que se puede bañar en esa piscina. Aunque le digan que no. Porque eso pertenece al mar. Me han intentado ya el par de veces. Y siempre me niego. Le digo que me llamen a la policía. Que si viene la policía. De ahí. Los que se meten en un lío. Son ellos. Porque no pueden. No es legal. que se ve. La cosa muy mágica aquí. Aquí de Canarias. Como tenemos las montañas ahí pegadas. Brutal. Y aquella parte que es muy preciosa. Los hermanos. Que ya se lo he enseñado. En alguna ocasión. Ahora ya se me despido Por si no nos veo luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches Gracias por ver el video